Son muchachas muy bonitas Traen la sangre de pesado Se sabe son sinaloenses Que les gusta el contrabando Las siembran y la cosechan Y mandan al otro lado No son buenas pa'l noviazgo Pero hacen buenos negocios Saben cocinar el polvo Que compran varios bañosos Traen armas de gran calibre Son hijas de poderosos Una que a merlas traslada Son camionetas blindadas Y es que antes son guardaespaldas Y unas patrullas pegadas Se organiza una pachanga En honor de las muchachas Y estas si son chingonas buitres Sencillas y de respeto Les gusta mucho la banda Toma un whisky del 18 Para afinar la garganta Las cabronas son alegres Cantan corridos de mafia Tienen rasgos muy bonitos Y el gobierno las conoce Mandan clave a los retenes Para que no les estorben Ellas pagaron la cuota Hay reparto de millones Como varios las conocen Y saben lo que conviene No las busquen por pedazos Toneladas ellas mueven Un saludo a las cabronas Que en Culiacán se divierten Música 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 Gracias por ver el video